¿Qué onda Banduki? ¿Cómo están mis chavos? Bienvenidos a este videíto. En esta ocasión vamos a hacer el desafío de visitar o bailar más bien frente a una estatua de murciélago, arriba de una piscina y en un asiento de gigantes. Mis chavos, vayan dejando ese like y pasemos con la primera localización. La primera localización es frente a una estatua de un murciélago, frente al buen Batman. Bueno, se tiene que venir a lo más lúgubres, es el cuadrante B2. Vamos exactamente en esta localización donde estoy parado. Está muy sencillo, se encuentra la estatua que es más bien una lápida de murciélago. Simplemente bailen por acá y con eso les va a contar esta parte del desafío. Vámonos a la segunda, mis chavos. Mis chavos, y la segunda localización es una piscina que esté arriba del piso. Esta se hace referencia a la isla flotante donde está Kevin en la parte de abajo. Y aquí tenemos la única piscina de todo el mapa que pues literal se encuentra sobrevolando toda la zona. Además que es la única piscina que está vacía. Entonces vénganse a este cuadrante, está bastante facilito. Si se les mueve la isla, pues nada más es cosa de que la vayan buscando. Pero bueno, está en el E8 porque parece según los archivos del juego que esto se va a ir moviendo según las diferentes semanas. Entonces, bueno, si se les mueve, solo es cosa de que lo ubiquen. La verdad es que está bastante sencilla, es una isla flotante. Pero el cuadrante exacto es el E8, ¿vale? Entonces vénganse para acá, se echan un baile dentro de la pista y con eso ya están listos. Y bueno, lo que vamos camino a la última localización, mis chavos. No olviden ponerme en su apoyo al creador de Fortnite porque me ayudan muchísimo, de verdad, bastante. Y bueno, mis chavos, ya la tercera localización se va a encontrar aquí. De hecho, ustedes pueden ver el asiento para gigantes que es prácticamente pues una silla bastante grande. Lo único que tenemos que hacer es venirnos al cuadrante exacto, el cual se encuentra en el D8. Exactamente D8 en esta localización, mis chavos, aquí enfrente van a tener esta silla. Y nosotros, pues simplemente hay que echarnos un buen bailongo. Ojo, si no se los cuenta abajo, súbanse y valen arriba ya que esta sería la localización exactísima, amigos. Y con eso concluyen las tres localizaciones. Espero que les haya gustado este video. Si les gustó, no olviden dejar su like y también si les sirvió. Ponganme este apoyo al creador de Fortnite, siganme en Twitter y nos vemos en la siguiente. Adiós. Adiós.